Pausado, tranquilo, sin caer en la desesperación Volando el momento oportuno para meter su mano Ahí va, con buena combinación, le llegó bien con esa derecha arriba Sigue Feliciano, conecta bien, lo pone en malas condiciones Lo tambalea, sigue Feliciano con la derecha Combinación de derecha-izquierda, sigue Feliciano Recibiendo prácticamente todo lo que tiene Feliciano ahora en dos tres Que busca reportar, atacando con derecha-izquierda al cuerpo de Feliciano Tiene que tener cuidado Feliciano, no se puede confiar tanto Soto es un veterano que puede lucir lastimado y lo va a dar a responder Como lo hizo ahora Acaba de hacerlo, cuando lucía en bien malas condiciones Salió repostando, sigue Feliciano buscando hacia el frente todo el tiempo Tenemos un Soto ahí, haciendo todavía frente a Feliciano Buscando la manera, demostrando que no lo lastimó Aunque tiró unas buenas combinaciones de parte de Feliciano Pero Sotre sigue ahí de frente buscando Buena derecha parte de Sotre El pueblo todo sorriéndose Sotre, como diciéndote, sorprendí No le esperabas esta ¡Buena derecha! Lo cogió completito y lo sienta en la zona Feliciano La voz pega dando el conteo y detiene el combate Se acabó el evento ¡Qué clase locau! ¡Qué clase de derecha ha metido ahí arriba al rostro! Luis Feliciano Ahí lo que estamos hablando, golpes sorprendidos, golpes donde no se puede dormir Entró ese golpe sin él buscarlo Lo sentó y posteriormente acostado sobre la lona Daniel Sotre Salió en cámara lenta La derecha que llevaba dinamita Se fue con todo el cuerpo, se acostó completa como se debe tirar una derecha ahí acostadito ahí con todo el swing Segué manteniendo su invicto Luis Feliciano En esta ocasión apuntándose una victoria en el tercero sobre el veterano Daniel Sotre